Muy buenas a todos, aquí yo y yo, hoy con algo especial, algo distinto, hoy vengo un poquito a comentaros el top 10 de cartas más o menos que yo he visto de esta edición, porque hace poco en la web de aquí de OG Series se mandó, se puso una noticia en la cual los jugadores profesionales nos hablaban un poquito con su parecer, con sus ideas, sus pensamientos sobre la nueva expansión con un top 3 o algo así de cartas, de sus cartas preferidas, de lo que mejor se habían abierto, que les parecía más fuerte ahora mismo, de la nueva expansión que ha salido hace apenas 7 días, y bueno, vimos ahí algunas personas hablando del rey, del elefantito, del cazador, algunas hablando ya más de legendarias como el Justicar, el confesor de sacerdote y tal, y bueno, hoy voy a contradecirles un poquito también, que ya sabéis que nunca me gusta estar de acuerdo con la gente, y voy a hablar un poquito de mi top 10, que precisamente en esta expansión, antes de empezar con el top, me gustaría decir que no son las legendarias las cartas que hacen que me vuelva loco, sino más bien las comunidades y las raras sobre todo, es una expansión que muchos lo han considerado mediocre, no ha cambiado tanto al meta y tal, pero todavía hay mucho por testear, recordemos que solo llevamos una semana, y creo que hay cositas muy muy chulas, bueno, vamos a empezar sin más ligación, ¿no? Y como esto hay que crear un poquito de hype, ¿no? Sobre el top 1, vamos a empezar desde el top 10, y mi top 10, la carta situada en la décima posición, para mí sería la campeona de Alestraza, como ya estáis viendo en pantalla, por 2, si controlas un dragón, tiene el grito de batalla, sí, y consigue más uno de ataque y cargar, es decir, por 2 es un 2-3, por lo tanto en turno 2, como guerrero, la podemos jugar, simplemente por tener presencia en mesa, que normalmente no podemos tener, ¿no? por cómo están construidas las barajas, pero, tanto en late como en early, se puede convertir perfectamente en un guerrero de dragones, que estamos viendo últimamente muchísimo en el ladder y muchísimo en torneos, se convierte en un 3-3 con cargar, lo cual es poderosísimo por tan solo dos manás, y está viendo mucho juego, no es game changing, o que termine la partida, ya he dicho en español, que para esto el vídeo es español, que luego me dais de palo, gente, pues por 2 es un 3-3 con cargar, muy muy chulo, ha dado nuevo un aire fresco al arquetipo de dragones en guerrero, y me ha encantado la carta, yo ya la he probado, la he jugado en ladder, es genial, así que, poco más que decir, ¿no? Vamos a hablar también de la novena carta, que es el golem totémico, que enseguida lo tendréis en pantalla, si no me equivoco, que es la carta de chamán, que todo el mundo estaba diciendo, ¡buah, qué pasada! El golem totémico, por 2, un 3-4, increíble, justo lo que necesita el chamán, y es verdad, es muy bueno, además es totem, que ya veremos que tiene también algunas mecánicas dentro de la expansión, muy muy chulas, ¿no? Que ayudan a los totem muchísimo, y la he estado jugando, yo pensaba que era mejor de lo que es, pero sigue siendo muy muy buena, la sobrecarga hace daño, y te impide un poquito jugar como querrías, pero es un grandísimo esbirro, poco más que decir, es un 3-4 por 2, siempre fuerte, y por ello vamos a pasar a la número 8, la aspirante de Darnassus del Druida, de nuevo un coste 2, yo creo que los costes bajos son los que más favorecidos han salido, además la carta enhorada, como estáis viendo, es preciosa, por 2, un 2-3, que hace el efecto de un... no me va a salir justo la carta en español, el Wild Growth, el crecimiento salvaje, si no me equivoco, traducción literal además, que atascado soy a veces, y bueno, mientras permanezca en juego, por decirlo de alguna forma, mientras permanezca viva, gracias a su grito de batalla, consigue darnos un cristal extra, lo cual nos hace la misma función, lo que pasa es que si nos la eliminan, perdemos ese cristal que hemos ganado, con lo cual, por 2 es un 2-3, lo cual está bien siempre, y nos da la función de un crecimiento salvaje mientras esté en la mesa, o si la silenciamos, se nos queda el cristal para siempre, recordadlo, con lo cual muy muy chula la carta, genial, fantástica, buenísima para el druida, y le ha vuelto a poner fuerte a la clase, la verdad, en el meta, que antes no se estaba jugando tanto, debido a los últimos cambios, pero ahora está bastante bastante bien, y vamos a pasar a la número 7, de nuevo una carta de chamán, el valeroso de la cima del trueno, creo, o la cima de truenos, efectivamente, valeroso de cima del trueno, por 5 contra 6 números decentes, que además cada vez que utilicemos la pasiva del chamán, da más 2 puntos de ataque a todos nuestros tótems, incluido el que acaba de salir con la pasiva, con lo cual está genial, yo he visto jugar esta carta, no me parecía tan buena, pero como permanezca un par de turnos en la mesa, los tótems se vuelven monstruos, no tótems, y acaba la batida rapidísimo, la verdad, es muy difícil de eliminar para ciertas clases, y es un gran esbirro, me ha gustado bastante, 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 chicos, vamos a la número 6, que es, creo que no todo el mundo la pondría ya tan arriba, pero a mí me ha encantado, es el caballero murloc de paladín, mirarle que ojitos, y esa lengua de la rana, la lengua poderosa, me encanta tanto el artwork como el esbirro, por 2, perdón, por 4, 1, 3, 4, que no parece muy excitante, pero más bien se debería leer por 6, pones un 1-1, un 3-4, y un murloc al azar en la mesa, lo cual consigue repoblar de forma increíble, si además me ha pasado alguna vez de salir la épica de murloc el 3-3, o la legendaria incluso, todas tienen la misma capacidad de azar, y acabas las partidas rapidísimo, vuelves a una partida o la terminas de ganar, es increíble el esbirro, y un murloc, siempre es gracioso verlos arriba, es muy buena carta. Y ya empezamos con el top 5, que aquí yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, y aquí está nuestro querido dragón nuevo de la expansión, el guardián crepuscular, buenísimo, bajo todos los aspectos, por 4, 1, 2, 6, lo cual no es muy excitante, pero el grito de batalla obtiene más un punto de ataque y provocar si hay un dragón en tu mano. Ha habilitado una barbaridad de barajas de dragones, casi cada clase se ha hecho una baraja de dragones, y realmente es buenísimo, por 4, 1, 3, 6 con provocar si tenemos otro dragón en la mano, de no jugarlo seguiría siendo un dragón en la mano, con lo cual habilita el resto de cartas que procreen su habilidad de si tienes en la mano. Es muy muy bueno chicos, se ha jugado hasta la saciedad en todas las clases, guerreros, sacerdotes sobre todo, se ha visto incluso en hasta pícaro, he llegado a verlo, es muy muy buen esbirro, y por 4, 1, 3, 6 con town, quien no lo querría en su baraja prácticamente. Vamos a pasar al siguiente, top 4, nuestra cuarta carta en la lista, mi cuarta carta en la lista, el contrincante misterioso del paladín, este poderoso esbirro del paladín, por 6, 1, 6, 6, con el grito de batalla que pone cada secreto, bueno, coloca un secreto de cada tipo de tu mazo en el campo de batalla, es decir, si controlamos 5 secretos distintos y están todavía en nuestra baraja, entran directamente a la mesa en cuanto bajemos este esbirro. Mucha gente ya lo odia, yo personalmente lo quiero y lo odio, la verdad es un esbirro buenísimo, sus números son increíbles, por 6 es un 6, 6, lo cual es bestial, ya de por sí, pero aparte que te cicle la baraja hasta de 5, de 6, de todos los secretos que queramos del paladín, es que ha habilitado una baraja completamente nueva, la hemos visto en el ladder todos, la conocemos, nos asusta, nos da miedo, esta baraja agresiva del paladín de secretos, y creo que se merece este top 4, incluso alguno lo pondría más arriba, y bueno, top 3, ya últimos compases, redoble de tambor por nuestra tercera carta, que sería, para mí, ya sí una legendaria, el Justicar Corazón Velaz, el poderoso esbirro, que pese a su resistencia de 3, lo, completamente lo compensa gracias a su grito de batalla, ¿no? que reemplaza tu poder de héroe inicial con uno mejor, y dirás, ¿uno mejor? ¿cómo de mejor? pues en Warrior te da 2 extra de armadura, 2 extra de healing en el sacerdote, en que son las clases que más lo estoy viendo, también es muy bueno, muy muy bueno en paladín, que te pone otro 1-1 más, aparte mencionar de esta carta, que si las comemos, por ejemplo, en turno 10, podemos primero utilizar la pasiva una vez, bajarle a la mesa, y volver a utilizar la pasiva, con lo cual, está muy muy interesante, y sus números, pese a las 3 de resistencia, una vez controlada en la mesa, con 6 de daño, puede traer con cualquier esbirro de su mismo coste, es muy muy bueno, chicos, y los que no lo habréis probado aún, que probadlo, porque es genial, y los que no lo tengáis, sigo guardando polvos, porque va a dar mucho mucho que hablar todavía, y bueno, poco más que decir, ¿no? top 2, nuestra segunda carta en la lista, o mi segunda carta en la lista, el Elec del Rey, el elefantito, como yo le llamo, por 2-1-3-2, de cazador, que básicamente al entrar en el campo de batalla y revirlas un esbirro de cada baraja, el, como lo está llamando Blizzard, el efecto justa, ¿no? y si el tuyo cuesta más, lo robas, sí, es decir, si lo bajas a la mesa, aparte de tener buenas estadísticas y ser una bestia por 2 manas, que es ya bueno, o sea, ya sería jugable incluso, en una baraja de midrange, si encima ganas la justa, obtienes una carta extra, con lo cual, el esbirro ha conseguido ya hacer 10 veces el valor de lo que se esperaría de un esbirro de este coste, es increíble, te hace ciclarte, es una bestia con lo que habilita tus combos, es genial, es un esbirro buenísimo, lo he estado probando, no he ganado una sola justa todavía, chicos, pero lo prometo, llevamos una semana, algún día ganaré, y será aún mejor, y no sé, deberías darle un try, como he dicho, las comunes y las raras de lo mejorcito, y por eso, en mi top 1, sé que todo el mundo me va a dar palos por esto, pero es mi carta preferida de la expansión, es una carta que me encanta y que he jugado y me ha dado muchísimas partidas, aunque suene mentira, y va a ser un coste 1, las raíces vivas del druida, la verdad, y diréis, ¿por qué? ¿por qué? si no hace nada, no te gana ninguna partida? No, pero es tan versátil, tan baja de coste y tan sinérgica con la clase, que se merece el puesto, es que ha dado al druida de nuevo una segunda juventud, ¿no? Esos dos puntos de daño eliminan a cualquier esbirro de early game que te pueda molestar, te permiten curvar también a la vez, se habilitan con los dracos azures que algunas listas del druida midrange llevan, y lo de invocar dos pimpollos en turno 1 puede ser muy bueno contra barajas también agresivas, late te puede habilitar un roar, mucho mejor, en duida de tokens es increíble, es una carta buenísima, y ya sé que muchos no la pondríais en el top 1, pero por su coste, por sus habilidades, y porque es de druida mi clase favorita, para mí chicos, es ese top 1, esta carta común, y bueno, espero que os haya gustado mi top 10, si no os ha gustado, me gustaría que me dierais un poquito la réplica en comentarios en el vídeo y demás, y esto ha sido todo chicos, disfrutad de la expansión que solo llevamos una semana, a probar cosas nuevas, yo lo estaré haciendo, cualquier cosa os lo diré por twitter o lo que sea, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo chicos, hasta luego.